La gestión en Entre Ríos La gestión en Entre Ríos finaliza en diciembre del año 2015 y en estos 13 meses nosotros seguimos, pensamos seguir haciendo lo que se hizo en casi 7 años y hay una similitud muy importante con Zárate, una ciudad que al igual que una provincia como la nuestra, Entre Ríos estuvo soslayada de los grandes planes de infraestructura nacional Zárate, Entre Ríos y otras ciudades, otras provincias de la Argentina profunda y en estos casi 7 años Osvaldo desde la Intendencia con su equipo y con los zarateños y nosotros en la gestión con los entrerrianos y con la ayuda inédita de una presidenta como fue la ayuda de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner logramos poner a Entre Ríos en un escalón mucho más alto del que estaba Entre Ríos era una provincia, era una provincia marginal hoy es una provincia que se ha insertado en el concierto nacional todos los indicadores, le contaba, algunos de esos indicadores a Osvaldo muestran a Entre Ríos como la provincia que más ha crecido en Producto Bruto Geográfico en estos 7 años días atrás estuvo el ministro De Vido en Paraná y contaba que en el mismo periodo que las exportaciones en el país crecieron un promedio de 141% en ese mismo periodo en Entre Ríos crecieron un 377% y no tenemos hidrocarburos, no tenemos minería entonces lo que vamos a seguir haciendo estos 13 meses es más de lo que hicimos y también, y Osvaldo lo expresaba muy claramente, de manera muy didáctica la cooperación entre un gobierno provincial y un municipio de una ciudad importante que es limítrofe con esa provincia nos permitirá en materia turística miren, cuando asumimos en diciembre de 2007 Entre Ríos era la novena provincia en el ranking en materia de visitas de turistas nacionales extranjeros hoy es la tercera y tenemos tanto por hacer pero además tanto por complementarnos aquí en el distrito de Zarate hay miles de hectáreas en zonas de isla que bien pueden tener con Entre Ríos encontrar esa complementación pero también en lo cultural en lo educativo en tantas cosas que con una persona que si bien no nos conocemos desde hace mucho tiempo nos entendemos y nos parecemos en un montón de cosas eso es lo que pretendemos no solo con Osvaldo sino con la ciudad de Zarate ¿Cuál va a ser la estrategia suya en particular para empezar a posicionarse de aquí en adelante en estos meses que le quedan de gestión por un lado pero también de campaña mostrar el producto de Entre Ríos mostrar lo que hicimos en Entre Ríos cómo se transformó Entre Ríos mostrar que hubo gestión que hubo gestión en todas las áreas incluso las más sensibles las más sensibles que son indelegables de cualquier estado mostrar esa evolución mostrar nuestra visión o conocimiento sobre los desafíos que tiene Argentina en el futuro en materia agroindustrial agropecuaria en hidrocarburos en ciencia y tecnología en turismo y también algunas virtudes más que tienen que ver con la contracción al trabajo la perseverancia la coherencia de estos años que no fueron fáciles no fueron fáciles para los Entre Ríos pero lo superamos cada una de las circunstancias adversas la superamos juntos y por supuesto la admiración y también por qué no decir el intentar profundizar lo que ha hecho Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner así que esas cosas el hacerme conocer ustedes saben que no soy un gobernador que anda mucho por los medios no solo porque no sea muy mediático porque tampoco no me invitan mucho entonces es un apellido dificilísimo Urribarri es una cosa bastante difícil lo que estamos haciendo es tratar de que la gente los argentinos sepan qué hicimos de dónde venimos cuáles fueron nuestros orígenes qué es lo que pensamos del futuro y en función de eso ganarnos la adhesión mayoritaria primero en las PASO yo tengo una decisión que es inmodificable que es competir en las PASO el año que viene sea con Scioli sea con quien sea porque me tengo fe porque nos tenemos fe pero además repito porque lo que vemos que hoy está en la gatera de candidatos a cualquiera le disputamos gestión le disputamos visión de futuro le disputamos lealtad esa cosa ¿Le preocupa más la interna del Frente para la Victoria? ¿O lo que es en general todo? Me preocupa no es que me preocupe más o menos si estoy seguro de que de ganar las PASO voy a ser presidente quien gane las PASO va a ser presidente de la Argentina Lo que yo hago siempre en cada lugar que voy lo he dicho en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires es bueno referirme un poco a las cosas que le contaba a tu colega de cómo ha evolucionado Entre Ríos pero lo que más me gusta lo que más me interesa es lo que viene después nosotros después de eso damos el micrófono y la gente que quiera preguntar lo que quiera lo que quiera le puede preguntar al gobernador de Entre Ríos y precandidato a presidente es la parte más sustanciosa es la que más me gusta porque ahí yo también aprendo Sí, en primer lugar me llena de orgullo tenerlo en nuestra ciudad a alguien que es un promotor digamos del desarrollo de su provincia una persona de la democracia y que con todo gusto bueno podamos compartir este momento yo lo conocía de algún acto pero no tenía esta relación lo considero no solo un compañero sino también un amigo y más con todos los amigos de Entre Ríos que tenemos tantas cosas en común hablábamos del ferry hablábamos de la balsa hablábamos de la gran cantidad de gente de Entre Ríos que viven en nuestra ciudad y que nos impregnan esa alegría y ese colorido que ustedes tienen y que bueno hoy te tenemos también como precandidato a presidente de la nación y por eso un orgullo que estés acá con nosotros también firmamos un convenio para poder seguir trabajando en forma conjunta entre la entre la municipalidad de Zárate y la provincia de Entre Ríos y creo que todo esto es lo más importante que hemos creado nosotros en democracia digamos por ahí siempre digo que una obra más o menos la puede hacer cualquiera pero generar nuevos vínculos es lo más importante en un estado democrático y cuando uno realmente quiere hacer un cambio profundo esto es lo más lindo que uno pueda hacer generar nuevos vínculos generar una nueva sinergia sabiendo de que queremos transformar la realidad en relación a que los vecinos vivan mejor así que agradecerte espero que te sientas realmente como en tu casa aparte estás rodeado de muchos compañeros de muchos amigos y esto es lo importante en la vida de los seres humanos se debe a que tenemos el límite con nosotros con la provincia de Entre Ríos en todo lo que es la zona de islas todo lo que es el desarrollo turístico todo lo que es el tema cultural hay mucho para trabajar bueno se abre un nuevo canal de vínculo y diálogo prácticamente permanente que no lo teníamos esta sinergia siempre tiene que ser positiva hacia adelante en beneficio de las comunidades tanto de Entre Ríos como la de Zárate en este caso te incluso te ves con un lo que en este caso algún es cualquier � te Gracias por ver el video.